Pero si tú ves las fotografías, tú no vas a caer en el garrito de que son solamente unos cuantos dirigentes. Es una buena parte de la población que está cansada y que no entiende cómo el gobierno no es capaz de sentarse a dialogar. Yo exijo que tengamos esa mesa de diálogo y lo exijo como senador de la República. Y lo exijo porque no podemos seguir permitiendo que sigan transcurriendo las horas y no pase nada. Nadie lo juez tiene que renunciar al cargo porque le queda muy grande, no tiene los pantalones suficientes para tomar las decisiones. Hace solamente lo que le ordenan en gobernación y bueno, hasta ahorita en gobernación tampoco han dado que con bolas. Por eso yo exijo y no quiero que se lleven de un asunto de análisis nada más de algunos grupos de dirigentes. Lo que está pasando, amigo querido, es que la paz del país y en Oaxaca está en juego. Senador Benjamín Robles Montoya, la función de un senador es la representación de su estado y obviamente ver por el bien de quienes en ellos habitan. El gobernador Gavino Cue el día de hoy por la mañana hizo un anuncio donde dice que él solicitó a las fuerzas federales su intervención dada la rapiña y vandalismo que se estaban dando ya en Juchitán, en Ochistlán y en el mismo centro de la capital en Oaxaca. Y esto derivó en la contención que obviamente llevó a los muertos y a los heridos. La información que tú tienes que te ha llegado de Oaxaca porque sé que estás muy cercano. Mira, cuando escucho hablar a Gavino Cue la rapiña, pues él es el rey de la rapiña hoy día. Lo están investigando de lavado de dinero en Estados Unidos. Por favor, no le demos crédito a las palabras de alguien que está claramente demostrado que se ha llevado el dinero del pueblo de Oaxaca a los Estados Unidos a bancos. Por eso lo están investigando de lavado de dinero. Hasta la PGR ha aceptado que desde hace un par de años el Departamento del Tesoro y el FBI se lo solicitaron. Lo que no puede aceptarse es que sigue del cargo una persona que no tiene los pantalones para asomir su responsabilidad. Porque lo único que ha buscado es enriquecerse. Y hoy estamos ya en una situación extremadamente crítica. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Bueno, una mesa de diálogo. ¿Cuál es el verdadero problema? Pero mira, al gobierno federal no le importa Oaxaca. Dos veces ha ido en cuatro años Peña Nieto al estado de Oaxaca. Y no sumas ni una hora y media. Y sumas todo el tiempo que ha estado ahí. No les importa. O sea, lo que exigimos es que haya diálogo. Yo como senador de la República propuse desde hace un año, y se lo dije al propio Orelo Nuño, una iniciativa para crear una comisión tipo la COCOPA que permitiera coadyuvar a dividir diferencias, no solamente en Oaxaca, sino en varios estados, porque Oaxaca no es el único estado. Ahí está Chapa, ahí está Guerrero. Y se va a seguir expediendo, porque la verdad cometieron el error de impulsar una reforma sin quererse cambiar una sola coma, abusando de la confianza de la gente, de los maestros y de los legisladores que hicimos todo lo posible por hacerles entender que valía la pena hacer ajustes. Pero se montan en su macho, porque creen que las reformas estructurales iban a cambiar este país. Y mira cómo está el país, Chapa no está peor. Entonces, que no nos vengan con esto, exigimos una mesa de diálogo para que podamos encontrar las diferencias y que cese el uso de la fuerza pública. Eso va a ser una señal muy clara. Y bueno, pues, si quieren interlocutores, aquí estamos los senadores de la República. Yo estoy dispuesto a participar para que se logren esas diferencias como una instancia de mediación. Vaya que el cargo nos lo permite, porque como tú lo dices bien, represento al Estado de Oaxaca en la Cámara del Pacto Federal, la Cámara de Senadores. Así es, senador Benjamín Robles Montoya, si me permites darle seguimiento a este tema, a mí me gustaría conocer esos puentes de concordia y que permitan llevar a la paz al Estado de Oaxaca, obviamente siguiendo las líneas de las instituciones y respetando los derechos, tanto de los maestros como de los ciudadanos. Si me lo permites, en el transcurso de la semana te estaremos buscando para que nos acompañes en este mismo espacio. Encantado de la vida, amigo querido. Un abrazo, saludos a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a ver si ya ahora sí te vuelves a reintegrar al punto crítico con la columna, ¿no? Encantado de la vida. Lo organizo a partir de mañana. Muchísimas gracias. Es el senador Benjamín Robles Montoya. Él es senador de la República. ¿Recordarán ustedes candidato al gobierno del Estado de Oaxaca? Y un punto de vista completamente diferente, ¿no? Por eso es que hablaba al principio de a contracorriente. Vamos a buscar en este momento a Rocío, Rocío Flores. Ella es reportera del diario digital Oaxaca, Oaxaca Media, que tiene, por supuesto, otro punto de vista completamente diferente al que hemos escuchado, tanto de Jaime Velázquez, que es conductor del noticiero, allá en Radiorama en Oaxaca, Chiapas, Guerrero.